Ha fallado su Alteza Soy un Jedi Tal como mi padre antes de mi Como quieras Jedi Si no te dejas seducir Vas a ser destruido Eres necio Solo ahora Al final Es cuando entiendes Tu débil e inútil destreza No se compara con el poder del lado oscuro Has bajado el precio por no tener visión Ayúdame Padre Ahora Luke Skywalker Morirás Morirás No se compara con el poder del lado oscuro Oh, no se compara con el poder del lado oscuro Yeroro 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 ¡No! ¡No! ¡No!